¡Suscríbete al canal! Para robarme en mi lecho Una sombra del pasado Me persigue como un perro Por llanuras de mi mente No podría ser sus dulces sueños Soy solo y me acepto Y aquí me ves Aquí yo estoy Oveado de millones de sueños Hechos en aquel hotel Donde se dejó para los dos Está tu hogar Lejos de la lucha de un cuartel Intentando no pensar Respechando Color ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las manos de esta playa Restablezco mis heridas Ya no habrá ningún disparo hasta el final Que me toques en el silencio De ahora en adelante estoy próximo por tu cuerpo Esta guerra no ha acabado Creo que yo solo huyo de ti De tus besos junto al mar Y aquí me ves, aquí yo estoy Rodeando de mil millones de cuentos En aquel hotel Con respeto para los dos Esta furga lejos de la risa En el hotel intentando no pensar Respirando Oh no En el hotel intentando no pensar